Se siente tan raro todo este amor La vida es fácil cuando estoy con vos Y aunque plata no tenga, debes saber que yo Compraría una casa enorme para las dos A tu papá le gustaban mucho estos alfajores Estoy tan feliz de haberte encontrado, te amo Tan feliz Así me las hacía a tu abuela cuando yo era chico ¿Sabes cómo lo decía? Canoas de manteca y miel Ah, peor originalidad, ¿eh? Por Dios, no, por eso salí así ¿Vos sabés cómo me decían a mí en la escuela? ¿Cómo? Magic click Por la chispa, ¿lo entendés? Magic click, la chispa ¿Entiendes? Por la chispa Claro, no, lo tuyo no es el humor, ¿eh? No, 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 ahí soy un monstruo Lo tuyo es el chamuyo Qué bien que estuviste hoy, la verdad Un toro, un fenómeno Porque si yo iba a la encarada y perdía como loco Pero si le pongo el hombro, como vos me dijiste Así, hecho un amigo La rompí, ¿entendés? Me cambiaste la bocha, po No, no, el que me cambió la vida Te fuiste vos Vos me cambiaste la vida ¿Y eso es bueno o es malo? Más que bueno, muy bueno ¿Y para qué no? Ay, te amo No, digamos que me recontra más, ¿no? Y sí, digamos que te moví un poco el piso Y digamos que mi vida es otra Y digamos que este mundo con vos es maravilloso No te moleste que todos sepan hoy El mundo es más feliz con vos bajo el sol